Volvemos al Centro Polideportivo Provincial de Santa Fe El señor Patricio Musa se ha destacado en la crianza de la raza Doberman, Chouchou, Maltés y Schnauzer Miniatura, entre otras Hoy tenemos el privilegio de tenerlo en nuestro programa Ya estamos viendo al ganador del Grupo 1 Un ovejero belga Grenendal Atos de los lobos de ébano Presentada por Lorena Brewer, la vencedora del Grupo 2 Una Doberman, del ex Luthor Flashdance Ganador del Grupo 3, un Shortshire Terrier, Dogwood Wizard of O2 Está siendo presentado por Francis Smith Kurt Von der Hall 2, es el ganador del Grupo 4 Un Dash, un pelo duro miniatura, presentado por Diego Herrera Vencedor del Grupo 5, este Akita americano, de Fechín Legend Sumo, presentado por Fausto Gutberti Correctamente presentado por Javier Núñez, el ganador del Grupo 6, un Beagle, su nombre, Travelmaker Rivera Middle Lark's Last Passion Hunter, es el ganador del Grupo 7 Un Setter irlandés, presentado por Alberto Ferrari Presentado por Silvia Tojo, el ganador del Grupo 8, un Cocker Spaniel Inglés, su nombre, Summerland Cooper Shine Esta hembra canich toy, es la vencedora del Grupo 9, Paris Doncel, presentada por Damian Cristaldo Y por último, el ganador del Grupo 10, un Afghan Hound, su nombre, Libano Shazan, presentado por Sergio Labateata Así pasaron los 10 mejores ejemplares de esta exposición El señor Patricio Musa, elige a la ganadora Es el ejemplar de la raza Doberman, del ex Luthor Flashdance, presentada por Lorena Brewer Sus expositores son Graciela y Norberto Díaz Gracias por elegirnos, los esperamos en el próximo programa de Perros en Acción Gracias por ver el video Gracias por ver el video